¡Suscríbete al canal! Vamos a darle aquí a cargar Lo dejamos en el pabellón masculino Dificultad difícil, ya sabéis Y pues bueno ¿Cómo está el asunto? El asunto está jodido porque Os recuerdo que en el anterior episodio Nos cortaron dos dedos Así por los loles, ¿sabes? Pues un maldito loco nos pilló Y dijo, me apetece cortarte dos dedos Y nos cortó dos dedos El doctor este creo yo que es Ese doctor del que se hablaba que había muerto Y luego había vuelto Al psiquiátrico Después de muerto Para seguir con sus experimentos Un poco un Doctor loco Pero con la peculiaridad De que es un zombie, está muerto ya O sea, murió Resucitó y volvió Para seguir con sus Malévolos experimentos Pues bueno, este tío nos cogió Y bueno, pues como le gusta ser un sádico de mierda Nos arrancó dos dedos con unas tenazas Con unas tijeras Más bien dicho Con unas tijeras gigantes Nos arrancó esos dos dedos Y ahora pues nuestra misión es La de siempre Escapar de este maldito lugar de pesadilla Porque esto es Una mierda Una auténtica mierda De sitio Y pues bueno Nos tenemos que pirar Ahora mismo tenemos a Medio psiquiátrico Persiguiendonos Está Chris Walker Están los gemelos Está el tío este Puto loco De las tijeras Y por ahí anda el World Rider Que os recuerdo que es una presencia fantasmal Que se dedica a matar a todo lo que se cruza en su camino Al igual que Chris Walker Vale, Chris Walker también se dedica a matar a todo Dios En fin Que estamos jodidos tío Que estamos en el psiquiátrico Y viene todo a por nosotros Y tenemos que escaparnos cuanto antes Porque sí Vamos allá Madre mía Y dentro de Seis días El dos Vale, nos quedamos justo aquí En la sala de operaciones Bueno, en la sala de operaciones no Estos son unos lavabos De toda la vida Unos lavabos Que el loco de las tijeras Utiliza Para Torturar A Todo aquel que pilla ¿Dónde estás, colega? Trajer ¡Ostia, ostia, 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 ostia! ¡Cállate! ¡No! ¡Pero por qué se ponen todos a gritar! ¡Joder! ¡Ostias! ¡Hasta luego! Lo destripa, lo está destripando, tío. Lo acaba de destripar con las malditas tijeras, tío. Vale, pues... ¿Qué? 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 Se está cagando en Dios porque nos hemos escapado. Si hay una cosa... ¡Y lo tengo que hacer! ¡Es un perro! ¡Vamos! 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 No pienso salir de aquí. No de momento. ¡Hostia, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Mierda! ¡Como se agacha y me vea! Me voy a cagar en todo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Vete, tío! ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Este va un poco más rápido que los otros, ¿eh? Te diré si va más rápido. Te diré si va más rápido. Te diré si va más rápido. No sé qué hacer. Voy a salir por aquí. Por favor, que no me vea. ¡Mierda! ¡Tiene la otra! ¡No! ¡No, no, 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 no! Mierda, me ha pillado. ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale. Joder, este tío... Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque... Corre un poquito más que los otros y... Y pues no mola, ¿sabes? A ver, vamos a grabar. Vamos a grabarlo. ¡Hostia, como lo ha visto! ¡Si estaba tomado por el culo, chaval! Ahí había un informe o algo, ¿eh? O pilas o... Pilas. Pilla, 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 pilla. Este no hace ruido al caminar, ¿eh? No sé dónde está. Eso es el ascensor. Hostia, el ascensor, tío. ¡Venga, tío, venga! ¡No! ¡No me jodas! Necesita llave, tío. ¡Ah, por ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! Me la juego, ¿eh? No está, ¿eh? No está, ¿eh? De momento no está por aquí, chicos. Vamos a ver si aquí detrás hay algún informe, yo qué sé, tío. Esta puerta está cerrada, si no os me daría la opción de abrirla. No está, chicos, tío. No está. Vale, por esta puerta podemos acceder. No tengo a dónde esconderme, ¿eh? No tengo a dónde esconderme, ¿eh? No sé... Tengo... Bueno... No puedo ayudarte. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Oh, Dios mío! ¡Que lo tenemos encima, chaval! ¿Sigue ahí? ¡Hey! ¡Nos nadie me gusta a un quitter! ¡Vamos, tío, vamos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dios! ¡¿Por qué no te mueves? ¡Joder! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Me voy a partir los cojones de la tensión ¿Ese tío vuelve? ¿Me lo vas a jurar que va a volver? Joder, va tío, vete de una vez Joder Vamos Nadie te quiere aquí Pero a ese tío que coño le pasa A ver A ese tío que cojones le pasa, tío Vamos a ver ¿Te decides o qué? ¿O te vas hacia allí? Pero es que está dando vueltas por el pasillo todo el rato De aquí para allá, tío A ver, decidete, tío A ver dónde vas Joder, me está volviendo loco, tío Vamos, no puede volver otra vez, tío Me Me parto los huevos, tío Que vuelve Me va a ver, obviamente No puedo salir hacia ningún sitio Pero es que esto está mal hecho, tío Esto está mal hecho Pero si se queda en ese pasillo Yo no puedo hacer nada Tío, pero vamos a ver Es que no te da oportunidad, ¿eh? O sea, estoy flipando No puedo No puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No ha visto. Joder, hermano. Pero este tío tiene mierda en todos sitios. No me ha visto, ¿no? Ah, vale. ¡Eso es quien soy! No sé lo que es, o sea, es un tío raro con cosas en el cuerpo. Se le escuchan las tijeras. ¿Habrá algo por aquí? Una puerta. Ese tío no sé dónde está, pero estoy escuchando las tijeras. Joder, tío. Qué desagradable, joder. Es todo tan bonito en este juego. ¿Dónde hay mierdas? ¡Pero no grites! ¿Qué? Yo estoy flipando. Ah, que no había puerta. Vale, pues genial. Este capítulo vamos a asumir que no va a acabar nunca, chicos. Vamos a bajar por aquí otra vez. Vale, lo llevo de atrás. ¡Ah, no puedo saltar por aquí! Me va a matar. Me va a matar. Sí, estoy muerto. Esta parte es muy difícil, ¿eh? O sea... Es que no sé dónde está la llave. No tengo ni puta idea de dónde está la llave, tío. Tío, pero tú cómo me ves desde tan lejos, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue ahí! ¡Mátame ya! ¡Mátame, mátame! ¡No puedo salir! ¡No sé qué hacer, chicos! Esto es así Esto es así ¡Suscríbete al canal! 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 Y quiero que pare todo, por dios Por favor, es tan difícil Haz que pare No sé dónde estoy Pero tú me estás tomando el pelo Ah, creía que eran las llaves Pero no, es un informe, ole Mis cojones De David Annapurna Bla, 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 solicitud de cambio de puesto A quien corresponda Después de dos meses sin respuesta Esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto Ya no quiero seguir trabajando en el Monte Massif Llevo toda la vida siendo enfermero Pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo Y de falta de respeto Tengo incluso sospechas de que ciertos pacientes Podrían estar sufriendo abusos Conozco personalmente el caso de dos de ellos Que fueron trasladados al pabellón del sótano Y nunca volvieron Si no recibo respuesta a este correo electrónico Me veré obligado a dimitir E incluso sopesaré la opción de ponerme en contacto con la prensa Gracias por su interés David Annapurna Pues la prensa ha llegado Soy yo Yo soy la prensa Y aquí estoy Cagándome en Todo lo que existe No sé por qué cierro esa puerta Si no me puede No puede venirme por ahí O sea, puede venirme por mil sitios Menos por ahí Dime Que aquí van a estar las llaves Por favor Oye Oye, podrían brillar o algo O no, yo qué sé O sea, si están por aquí Podrían Tener un brillito O algo Solo hay camas para ocultarme Puertas bloqueadas Y lo que se dice llaves Y lo que se dice llaves como tal Pues no Pues Pocas Llaves, llaves No, no demasiadas Por ahí no puedo ir Saque como única Ah, las llaves Míralas, míralas Míralas Voy a ir por aquí Tengo que saltar Sí o sí Vale, sitios para escapar Pues Esta puerta se puede abrir No Sitios para escapar Solo puedo volver Por donde he venido ¡Hostias, hostias! ¡Colega! Guay, ¿no? Venga Nos vemos No sé por dónde ir No sé por dónde tirar No puedo volver por aquí, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se la ha hecho, se la ha hecho, se la ha hecho! ¡Se la ha hecho, se la ha hecho, se la ha hecho! ¡Cierra aquí también! ¡No, el ascensor está por el otro lado! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te jodan, cabrón! ¡Que te jodan, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡No me jodas la vida! ¡Vale! ¡Que te den por el culito! ¡Sí, sí, 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 toma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué! ¿Y ahora qué pasa, eh, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Que te van a dar por el culo, ¿no? Pero no se puede hacer nada, ¿no? No puedo hacer una mierda. ¿Qué hago? ¡Ah, mira, mira, la trampilla! ¡Vamos, tío! ¡Ech! ¡Amigo! ¡Que te den! Así de claro te lo estoy diciendo. ¡Que te den por el puto culo! ¡Que te follan, tío! ¡Se ha acabado, chicos! ¡Se ha acabado! ¡Uf! ¡Bien! ¡Lo tenemos, chavales! Y ahora ya... Sí que podemos ir por aquí, ¿no? ¡Pues sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos conseguido liberarnos de este cabronazo! Vale. Por ahí se puede ir, por lo que veo. Ah, no, no, no se puede, no. No se puede. Creía que sí, pero no. ¿Vamos hacia arriba o qué? Hacia arriba... No se puede. Vale. Pues nada, al piso abajo. Voy a cerrar esto. No vaya a ser que el tío ese, yo qué sé, por... La gracia divina de su puta madre consiga escaparse del ascensor. Vale, por aquí no se puede. Y la única salida es por aquí. Vale. No hay ningún informe, no hay nada. Vale, chicos. Pues nada, por la puertecita... Vamos a cerrar todas las puertas, ¿eh? No, no me fío de que venga nadie por detrás, tío. Bien. Pues habrá que salir. Un pasillo demasiado ancho, para mi gusto, ¿eh? Gracias a Dios que has sobrevivido. Ah, el cura. Yo pensaba que ese maníaco secular te haría como los otros. Me encontré fuera. Estamos cerca, Sal. Busca al Padre Martín en el exterior. En el exterior, joder. Tengo unas ganas ya de ver la puta luz del sol, aunque sé que no es de día. Aunque sé que no es de día, tengo ganas de... Yo qué sé, de que me dé el aire un poco, tío. Qué joder. Esto es... Esto es una tortura ya, ¿eh? Bueno, esto lleva siendo una tortura desde hace como mil años. Estos son unos baños. Aún no voy a ir por ahí. Voy a... Voy a ir por el otro pasillo. Por esta puerta de aquí. ¡Oh! Manos y pies cociéndose. Qué bien. Qué perfecto, ¿no? ¿No hay pilas? No, no hay pilas. Olvídate de las pilas. Pues vamos por aquí. Aquí han matado a alguien. Y no me gusta la pinta que tiene esta parte. No sé por qué, pero no me gusta. Porque algo va a pasar. Sé que algo va a pasar. Voy a mirar por el otro lado. Porque no he acabado de adentrarme por aquí. Y puede haber pilas. No, un informe. Vale, vale. Perfecto. Pues mira. Ahí tenemos el informe. De... Murko... De la corporación Murkoff para Walls. Vale. De Trager para Walls. Asunto Annapurna. Número de empleado, bla, bla, bla. Señor Walls, acepta la dimisión inmediata del enfermero 531920 David Annapurna. Y procésalo como paciente del monte Massif para tratar su manía persecutoria. El tratamiento debe continuar hasta su defunción. Gracias, amigo. Vale. Ahí lo llevas. Por querer... Cantar... Ahora te han pillado. Empieza el silencio de nuevo, tío. El silencio se por un keral. Joder. Vale. Esto ya parece un sitio un poco más normal. ¿Vale? Aunque están las puertas tapiadas y... Las cosas... No sé. Y cristales por el suelo y mierdas así... No sé. Ya hay más luz y... Es todo un poco más agradable. ¿Por qué me da la sensación de que esta sala no tiene salida? Aquí hay pilas. Y vamos a cambiarle... La batería a la cámara... Y vamos a volver a salir. Porque creo yo que por aquí no es. ¿Cómo no sea? ¿Por debajo de la mesa? Pues no. Ah, vale. Lo vi. Aquí, por aquí. ¡Hostias, tío! Está... Creo que el cura ha incendiado el psiquiátrico, ¿eh? Tengo que burnarlo. Ah, no. Este, este. Merkav took so much from us. Usó a... Turned us into these... Things... Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. No soy la única víctima de este lugar, ni mucho menos. Un hombre prefirió la muerte más dolorosa imaginable, morir quemado, antes de permanecer aquí un minuto más. Nuevo objetivo, conecta el sistema de aspersores para apagar el fuego. Pues... vale. Tenemos que apagar el fuego y huir por la cocina. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. No, no debería de estar muy lejos, ¿no? El sistema de aspersores, o sea... Creo. Otro informe. Estamos conociendo bastante de la historia del psiquiátrico. Si ves cosas, dilo. El desorden de estrés por proximidad psicopatológica, Depp, no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero de éxito de Murkoff. Sois todos aquí y sois unos hijos de puta. Todos y cada uno de vosotros, tío. Eso es lo que pasa aquí. Sois todos unos malditos cabrones, tío. Que estabais apoyando a una corporación que se dedica a experimentar y a torturar a pacientes. Eso es lo que está pasando aquí. Y... sigo sin saber por dónde coño va a ser. Porque es que por aquí no es, tío. No, por aquí no es. Ah, vale, vale, vale. Hemos entrado por aquí, ¿no? Sí. Vale, por aquí tampoco. Vale, entonces es todo recto por aquí. Vale. Creo que el botón de los aspersores está cerca. No, vamos, es que no debería estar demasiado lejos, ¿sabes? Tampoco me acuerdo yo al pie de la letra de esta parte, pero mira, creo que es eso. Creo que es eso... No. ¿O qué? No hay agua en el sistema. Primero tienes que abrir las dos válvulas. Joder, tío. Nada, pues... Abrir las dos válvulas de los cojones. ¿Qué coño? Hostia, tío, 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 tío. No me jodas, joder. No me jodas. Bueno, al menos a este se le escuchan las cadenas. Joder, joder. Joder, joder. Chicos, como se nos está yendo el tiempo, porque se nos está yendo el tiempo, de todo el rato que me he pasado huyendo del tío de las tijeras se nos ha ido el tiempo. Es que lo acabo de mirar en el móvil y he empezado a grabar hace un buen rato ya. Nos vamos a despedir por aquí, ¿vale? Momento... Momento de ir con cuidado, ¿vale? Porque está cerca Chris Walker y... Bueno, ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Que si Chris Walker anda cerca... Nuestra cabeza puede acabar un poquito separada de nuestro cuerpo, ¿vale? Yo lo digo. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Dislike si nos ha gustado. Y pues nada, nos vemos en... Suscribíos al canal, ¿vale? Antes de nada. Porque vamos a estar un mes subiendo esta puta mierda, ¿vale? Tanto Outlast 1 como Outlast 2. Y pues... Ya sabéis, si os mola el sufrimiento, aquí me tenéis dándolo todo. Nos vemos, chicos, en siguientes vídeos, artículos o en el podcast. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!